Lo que traemos lo veremos con más tiempo, pero yo diría lo principal, el riesgo más grande que tenemos ahorita es la actividad, es ese, los demás son problemas que entran y salen, esto es un alto riesgo de nuestra actividad como sector pesca y de todo lo que se mueve alrededor, y es grave, el riesgo es grave, no se ha publicitado, lo traen muy calladito todavía el tema, mucho de rumor, de declaraciones a nivel periódico, estamos esperando ya desde agosto la publicación en el diario oficial, desde el inicio ya de la instalación del área natural protegida, porque lleva todo un procedimiento, no salió, pero sabemos que lo tienen guardado, ahí están, creo que no valoran inicialmente el impacto que iban a crearlo, el impacto negativo, se dieron cuenta sobre la marcha y lo pararon un poco, pero están trabajando sobre el tema con la pesca, sagampi, semarnal, a nivel federal, entonces tenemos que tener mucho cuidado, los gobiernos del estado tienen voz ahí y voto también, y en un momento dado, pues qué mejor que ustedes para que nos apoyen en que no tengamos algo negativo, un impacto negativo, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, es una actividad de la que depende muchísimo, sonora que lo estamos viendo los números, somos los líderes en México de la actividad pesquera, entonces hay que cuidar mucho eso, y les reitero la invitación a que nos visiten, gracias.